Hola que tal amigos y amigas, les saluda con mucho cariño su amigo Javier de la Torre desde el paradisíaco Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México. El día de hoy es un placer para mí estarlos saludando porque estamos felicitando con mucho cariño a una gran persona, a una gran mujer, a una gran madre, a una gran abuelita, a una gran esposa la señora Isabel Campos que el día de hoy celebra 55, llegó a la maravillosa edad de 55 años de vida y le deseamos que la pase de lo mejor, rodeada pues de todas sus nietecitas que son bastantes de sus nietecitos también y por supuesto de toda su adorable familia. Mi Isabel, pues es un gusto para nosotros estarla felicitando en este día, nos llegó desde el día de ayer un mensaje muy especial de parte de su esposo, Don Genaro Balavis, el de Conro, Texas, se reportó para felicitarla, muy en especial en esta fecha, deseándole pues que hoy todo salga de maravilla, que disfrute este día al máximo porque llega, llega a los 55 años y por supuesto también les felicita con mucho cariño Oscar, Esmeralda, Estrella y Genarito Junior, pues bueno ahí está la felicitación a nombre de toda la familia Galavis, que el día de hoy se sienten muy contentos de felicitarla, de desearle pues que siga cumpliendo muchísimos años más, quieren que llegue de perdido al centenario y si se puede pues que lo rebase y con esa vitalidad, con esa alegría, con ese entusiasmo que la caracteriza. Por supuesto también todos los que conformamos el canal Cabo y Palavanda le estamos deseando muchas, pero muchas felicidades. También por acá nos llegó el mensaje de Don Genaro, que bueno dice que es el amor de su vida, don Isabel, que ya quiere estar acá con usted y que próximamente por acá le va a caer de sorpresa. Ustedes se lo imaginan o más de repente va a llegar y por lo pronto pues desde Conro Pejas le manda un fuerte abrazo, muchos besos, muchos apapachos y por supuesto ahí le encarga bastante a todos los hijos que el día de hoy, pues bueno, la apapache bastante, la consientan de lo mejor y pues por supuesto que se parta ese tradicional pastel que le canten las mañanitas. Pues ahí se los encargamos muchachos, Estrella, Esmeralda, Oscar, Genarito, ahí les encargamos bastante a Don Isabel, a nombre de Don Genaro, la felicitación enorme y por supuesto que se la siga pasando de lo mejor a Don Isabel, hoy es su día, muchas pero muchas felicidades, esto es, Cabo y Palavanda mi gente. Para toda la gente que está cumpliendo años, para Gaby, Gaby Sigueroa. Para toda la gente que está cumpliendo años, para Gaby, Gaby Sigueroa. Para Gaby, Gaby Sigueroa. Gaby Sigueroa.